En el régimen soviético, la barbarie perpetrada en la isla Anasino representa uno de los registros más macabros de su existencia. Para nadie es un secreto que la Unión Soviética mantuvo campos de trabajo forzado durante su apogeo. Algunas estimaciones señalan que entre la década de 1920 a 1950, 18 millones de personas estuvieron prisioneras en esos lugares. En el gulag de Josef Stalin, las condiciones eran terribles. Se cree que entre uno y dos millones de personas murieron de inanición, sobrecarga física, enfermedad, clima y ejecución. En estos campos terminaban los grupos étnicos perseguidos, criminales comunes y disidentes. También era el destino para los enemigos políticos de Stalin y cualquier persona que tuviera un vínculo con ellos. El trabajo forzado fungió como pieza clave en la rápida industrialización de la Unión Soviética. Stalin, sin embargo, buscó la modernización de la URSS, por lo que envió a los prisioneros a trabajar en minería, infraestructura masiva y proyectos industriales. En los albores de la década de 1930, la cúpula soviética concibió un campo de trabajo forzado distinto. Para esa época, determinaron reclutar a dos millones de ciudadanos para enviarlos a Siberia y Kazajistán. El plan era desarrollar nuevas comunidades y detonar la agricultura en la región. La verdad es que, una vez instalados en estas zonas remotas, los pobres desgraciados no tenían otra opción más que volverse autosuficientes y cultivar para sobrevivir. Los soviéticos dedujeron que esta operación ayudaría a combatir la creciente hambruna en su territorio. Uno de los sitios elegidos por ese nuevo comienzo fue la Isla Nacino, una pequeña porción de tierra ubicada justo al centro del río Orb, que eventualmente sería conocida como la Isla Caníbal o la Isla de la Muerte. A principios de 1933, un grupo de soldados soviéticos trasladó a más de 6.000 personas a la Isla Caníbal. Increíblemente los dejaron sin refugio, herramientas, ropa extra y comida. Solamente les entregaron un poco de harina, que evidentemente no pudieron cocinar al carecer de los utensilios necesarios. Cuando el hambre arreció, consumieron la harina mezclada con agua del río, lo que les provocó una terrible disentería. Durante la primera noche en la Isla Nacino, cientos de personas murieron, y todo aquel que intentó cruzar el río Orb para alcanzar la orilla, recibió los certeros disparos de los soldados soviéticos. Cualquier recurso, por más mínimo que fuera, justificaba la violencia irracional. Hambrientos, los prisioneros rápidamente empezaron a matarse para comerse unos a otros. Algunos fueron asesinados y devorados. Mientras tanto, a otros cercenaron partes del cuerpo y los dejaron con vida para que intentaran sobrevivir. La vi con las pantorrillas cortadas. Recuerda al residente de un poblado cercano que más tarde conoció a una exprisionera de la isla Caníbal. Le pregunté qué le había pasado y ella dijo, me hicieron esto en la isla de la muerte. Las cortaron y cocinaron. Otro testigo recordó el episodio donde los presos secuestraron a una niña, la ataron a un árbol, le cortaron los senos, músculos y todo aquello que podían comer. Todo. Estaban hambrientos, tenían que comer algo. Los guardias se limitaban a ver estos horrores. Cuatro mil prisioneros murieron en el transcurso de dos meses durante su estancia en la isla Caníbal. Algunos fallecieron a causa de la violencia, mientras a otros los mató el frío y las enfermedades. Finalmente, el gobierno soviético decidió cancelar el experimento de la isla y trasladó a los horrorizados supervivientes a otra prisión. Aunque los sobrevivientes y habitantes de pueblos cercanos se enteraron de lo que sucedió en ese lugar, tendría que pasar más de medio siglo para que los rusos y el mundo supiera de la historia. Stalin y los líderes de la URSS supieron guardar muy bien su oscuro secreto. A finales de la década de 1980, Mikhail Gorbachev impulsó la política de Glasnost conforme la Unión Soviética se democratizaba. Muchos secretos gubernamentales, horrores encomendados por Stalin y un montón de información suprimida vieron la luz. Finalmente, esta clase de actos se convirtieron en el centro de la atención del debate público. En junio de 1933, un instructor comunista llamado Vasily Belico, que vivía cerca de la Isla de la Muerte, escuchó los rumores sobre el canibalismo. Tras investigar por su cuenta, elaboró un informe de los hechos y los envió a Moscú. El documento quedaría sepultado hasta 1994. Hasta entonces se supo de la existencia de otros informes, investigadores, que surgieron a partir de los escritos enviados por Belico. Gracias al esfuerzo de Memorial, una asociación dedicada a la investigación histórica y defensa de los derechos civiles, es que hoy sabemos un poco más de los horrores que se cometieron en la isla Naszynski. En 1989, la asociación acudió a esa región para entrevistar a los sobrevivientes y testigos. Y así recompusieron una recopilación de historias orales terribles de la Isla de la Muerte. El camino de regreso a casa después de su luna de miel fue el último momento en que los recién casados Larisa y Vladimir Zavitsky pasaron juntos. El 24 de agosto de 1981, un accidente aéreo sobre Zavitinsk lo separó para siempre. La tragedia se cobró la vida de 37 pasajeros, dejando a Larisa como única sobreviviente. Larisa Zavitskaya es conocida en todo el mundo por su milagrosa sobrevivencia tras caer desde una altura de 5.200 metros. La Unión Soviética solía ocultar este tipo de desastres y el accidente de Zavitinsk, Rusia, de 1981 no fue una excepción. Durante años, la historia de Larisa permaneció en el anonimato. Hoy, gracias a diversas entrevistas, podemos contar la desgarradora historia de la niña más afortunada de la Tierra. Regresaron de su luna de miel en un avión de pasajeros, AN-24, desde Comsomorx de Lamur hasta Bacoblensjemskaya. El vuelo transcurrió con normalidad y no hubo señales de problemas. Sin embargo, a 5.200 metros de altura, el avión chocó con un avión militar, Tu-16K. La explosión convirtió al AN-24 en un montón de metal que se desplomó sobre la taiga. Como dijo Zavitskaya, después de la tragedia, el avión estaba medio vacío, por lo que se pidió a todos los pasajeros que se trasladaran a las primeras filas. Larisa y Vladimir se negaron y, por el contrario, se trasladaron a los asientos vacíos de la parte trasera. En el momento de la tragedia, la misma silla en la que originalmente estaba sentada Larisa, se rompió y voló hacia abajo con una fuerza terrible. En el momento de la explosión, Larisa se despertó en su silla con un fuerte susto y una temperatura increíblemente alta. Sin esperar ningún éxito especial, la chica decidió repetir la acción de la heroína de la película soviética que sobrevivió al accidente aéreo y se apretó con fuerza en la silla. Y la caída fue un verdadero éxito, por una feliz coincidencia. La parte del avión en la que iba Larisa aterrizó en el suelo, amortiguando la caída en las copas de los árboles. Sin embargo, el golpe fue importante. Zavitskaya perdió el conocimiento y se despertó solo cinco horas después del incidente. Cuando las autoridades se enteraron del accidente aéreo, anunciaron que se llevarían a cabo operaciones de rescate, pero no se buscaban personas, sino documentos secretos que pudiera transportar un bombardero militar. Se creía que era simplemente imposible sobrevivir a un accidente así, por lo que 38 pasajeros, miembros de la tripulación de los dos aviones, fueron declarados muertos. El incidente se mantuvo lo más secreto posible. Según algunos informes, en los pueblos ubicados cerca del lugar del accidente, las comunicaciones telefónicas fueron bloqueadas para que los residentes locales no compartieran demasiado con sus amigos y familiares de otras regiones. Larisa, que había recuperado el sentido común, se dio cuenta de que solo ella había logrado sobrevivir. La mujer, que tenía mucha sed, encontró un pequeño charco de agua limpia y bebió de él. No quería comer. El shock y el miedo de la experiencia habían disminuido su necesidad de comer. Los animales salvajes que abundaban en la taiga eran especialmente peligrosos. La mujer admitió oír los gruñidos de los osos por la noche, pero simplemente no tenía fuerzas para tenerles miedo. Los mosquitos, que la cubrían de pies a cabeza y la molestaban con sus enloquecedores zumbidos, eran los más acosadores de Larisa. Ella pasó los dos primeros días junto a los restos del avión. En un momento dado, vio un helicóptero en el cielo y empezó a saludarlo con todas sus fuerzas. Sin embargo, no hubo reacción. La chica fue confundida con un miembro normal de la expedición. Con cinco lesiones de columna, un brazo roto, costillas y una conmoción cerebral en el tercer día, Larisa todavía fue a buscar ayuda. Después de caminar un poco por la taiga, Savitskaya se dio cuenta de que perderse en ella era mucho más fácil que encontrar a alguien. Entonces, regresó a un lugar familiar entre los restos del avión. Pronto llegaron los rescatistas. Al parecer, salieron en busca de Larisa solo porque les faltaba un cadáver. Imaginen la sorpresa de los rescatistas cuando, después de tres días de búsqueda, de repente encontraron entre los escombros un estudiante de 20 años que había sobrevivido. Larisa Savitskaya fue evacuada de emergencia. Para ello, en la zona donde se encontraba la niña, comenzaron a taladrar los abedules por lo que fue necesario que aterrizara allí un avión. En ese momento, ella ya no podía caminar por sí sola. Según contó varios años después de la tragedia en una de sus entrevistas, en el momento en que vio la gente, las fuerzas la abandonaron. Su cuerpo sintió que había llegado la ayuda y se relajó. Fue trasladada en helicóptero al hospital más cercano de la ciudad de Savitings, donde fue ingresada inmediatamente en cuidados intensivos. Las radiografías realizadas en el centro médico no revelaron daños graves. A Larisa le vendaron las costillas, el brazo y le dieron el alta. Después, la mujer, junto con su abuelo y sus compañeros, se dirigió en coche a un hospital más grande de la ciudad. En el siguiente centro médico se le brindó un tratamiento más completo. Fue ingresada en el servicio de traumatología, donde le colocaron sueros y una silla reclinable. Al mismo tiempo, no recibió apoyo psicológico de especialistas, ni recibió una incapacidad oficial debido a una combinación de lesiones. Del estado no recibió más que 75 rublos, hoy unos 600 dólares, una cantidad ridícula incluso en aquella época. Un pago tan insignificante que ayudó a Larisa a entrar en el libro de los récord Guinness, como la persona que recibió la indemnización más exigua por un accidente aéreo. Durante mucho tiempo, los periódicos no escribieron sobre lo ocurrido. El accidente aéreo era un asunto totalmente secreto. La información sobre lo que ocurrió en el Bosque de Amur en agosto de 1981 comenzó a aparecer recién en los años 2000. En 2021, la historia de Larisa se convirtió en una película tras mucha persuasión. Para entonces, su vida había cambiado, se volvió a casar, se convirtió en psicofisióloga y tuvo un hijo en 1986. Hoy, ella y su esposo dirigen una empresa que vende polígrafos. Si te gustó el video, apóyame con tu like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás toda una enorme videoteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros o dar un gracias, que será de gran ayuda y motivación para mí. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo y agradecimiento muy especial a los miembros y seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto.